Esto no es una celebración de año nuevo. Maipú, de madrugada y sin importar los otros vecinos, este grupo se cree dueño de la calle. Son armas, fuegos artificiales y drogas de los secuaces del protegido que presumían armas y una vida de lujos a través de redes sociales. Todos ellos preocupados de una persona. Se trata de Germain Mario Vargas Rojas. Se encontraba prófugo de la justicia desde 2021 tras haber sido condenado por tráfico ilícito de drogas, pero su organizado modus operandi hacía imposible su captura. Se conocían entre todos, pero era imposible encontrarlo. La razón, él era el protegido. Una investigación en el contexto de infracción a la ley de armas y ley 20.000, denominada el protegido. Toda vez que existía una persona prófuga de la justicia desde el año 2021, quien, y como punto muy relevante, señalaba que contaba con una red de protección. Quienes lo cambiaban de manera constante de domicilio a fin de evadir la acción de la justicia. Una extensa búsqueda que duró más de tres años y una profunda investigación con la que lograron identificar 13 domicilios, dos en Maipú y uno en Melipilla. Todos funcionaban como centros de operaciones, reproducción y venta de drogas. La clave de todo fue el protector. Se trata de Matías Alejandro Gorricaro, quien brindaba protección armada y ocultamiento al prófugo en los diferentes inmuebles que utilizaban como puntos de ventas de sustancias ilícitas. La investigación tomó otro rumbo. Requirió un trabajo coordinado entre la Policía de Investigaciones y el Poder Judicial, lo que permitió realizar un planificado operativo. El noveno juzgado de garantía de Santiago otorgó órdenes de entrada y registro para 13 domicilios, 12 de ellos ubicados en la comuna de Maipú y uno en la comuna de Melipilla. Fue posible lograr la detención de ocho personas, cinco de ellas de sexo masculino, mayores de edad chilenos y tres de ellos de sexo femenino. Ocho detenidos y millonarias especies incautadas, más de 40 millones en drogas, un vehículo de alta gama, dinero en efectivo, celulares, armas de fuego y chalecos antibalas. Así como lo ve, una organizada operación que les permitía vivir con lujos y celebrar a reventar con fuegos artificiales y balazos. Una constante amenaza que los vecinos ya no tendrán que vivir.